Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de las capacitaciones disruptivas online de SID Perú. Esta mañana tenemos el agrado de contar con la presencia de Claudio Caracholo, Chief Security Ambassador de Eleven Paths Telefónica, y Gabriel Valencia, Regional Solutions Manager en Huawei. Brevemente, en primer lugar darles la bienvenida nuevamente a esta capacitación. Quiero hacer un saludo especial a aquellas personas que se suman por primera vez a las capacitaciones, que se suman a la comunidad SID, que cada vez crece más. Y recordarles que en la esquina inferior derecha de sus pantallas existe la sección Q&A si tienen la aplicación instalada en inglés, o PIR si la tienen en español. En esa sección ustedes pueden hacer sus preguntas, comentarios, dudas, que posterior a los 30 minutos de exposición que tiene cada panelista, se dan 10 minutos de preguntas y respuestas. Las preguntas van a ser respondidas en ese tiempo, y si es que no llegaran a responderse, a veces las respuestas se hacen muy extensas, se les va a hacer llegar a la brevedad, en medida de lo posible, las preguntas a sus correos con los que se registraron. Entonces, démosles la bienvenida a Claudio. Buenos días. Buenos días, Ryan. Gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes en esta jornada. Gracias a ti por confiar en el SID Perú. Te dejo toda tu vida la exposición. Perfecto, perfecto. Me pasan a modo presentador, así comparto pantalla. Bueno, gracias a todos por conectarse, por estar aquí tan temprano. Es un placer poder estar aquí con ustedes en esta oportunidad para hablar sobre seguridad en el mundo de OT, que es algo que a mí me apasiona. Mi nombre es Claudio Caraciolo, trabajo para el equipo de Eleven Paths, que es la unidad de ciberseguridad de telefónica de Movistar, y mi función está en el ámbito del research, de investigaciones, y además soy coordinador de una organización sin fines de lucro, que es el CCI, que es el Centro de Ciberseguridad Industrial. Es un centro español. Yo soy el coordinador para Latinoamérica, de esta iniciativa. Comparto pantalla para arrancar mi presentación y no demorarnos más. Y bien, la idea entonces era hablar un poco sobre ciberseguridad en sistemas de control industrial y dejar claro que esto no es una moda, que hay veces que en ciberseguridad, para los que trabajamos hace mucho tiempo dentro del ámbito, como en mi caso, desde hace 22 años trabajando en seguridad, es muy común que de vez en cuando aparezca un tema y se ponga de moda y todo el mundo hable sobre eso y después desaparezca. Pero no es el caso de los sistemas de control industrial, no es algo que es pasajero. El mundo de las tecnologías de operación, Operation Technology, está muy íntimamente relacionado con las tecnologías de la información y cada vez más, gracias a la convergencia de las plataformas, sabemos que, aquellos que vengan de este ámbito, sabemos que hay una pirámide que describe cómo se manejan las tecnologías o cómo se separan las tecnologías. Esta pirámide establece que hay niveles, tenemos un nivel cero, donde tenemos todos los instrumentos de campo, donde tenemos todo lo que tiene que ver con actuadores, con sensores, etc. Tenemos una red de control, que es el nivel 1, donde tenemos los PLCs, donde tenemos la lógica de control, donde tenemos los DCS. Tenemos un nivel 2, que es donde tenemos los sistemas SCADA, básicamente, que es la red de supervisión, donde tenemos todos los sistemas que recopilan información de esos PLCs para ser analizada. Tenemos los HMI, que son las interfaces humanas que utilizan. Y ya por encima de eso empezamos a mezclarlo muy de lleno con lo que es tecnologías de información, donde tenemos los MES dentro de la red de operación, que tiene que ver con mantenimiento de plantas. Y tenemos los IRP, que es básicamente donde trabaja la información de negocio. Está antes, la capa de tecnologías de información y tecnologías de operación estaban completamente separadas y hacían que se pueda hablar de dos tipos de redes totalmente distintas, que están en dos mundos distintos. La necesidad de que el negocio conozca cada vez más en tiempo real la información de lo que está ocurriendo dentro de una planta y que puede influir sobre esas decisiones, han hecho que las tecnologías se tengan que entremezclar. Es por eso que ya el concepto del IRGAP para la protección de una red industrial ya dejó de conocerse, o de utilizarse más que de conocerse, perdón. Lo que sí está claro es que cuando nosotros hablamos de tecnologías de operación, hablamos de seguridad en tecnologías de operación, y muchas veces escuchamos que se habla sobre seguridad en infraestructuras críticas. Y es un error conceptual, porque no todos los entornos industriales son infraestructuras críticas. Las infraestructuras críticas son las que pueden dar servicio a la sociedad y que son necesarias para la sociedad y que si se dañaran esas infraestructuras se produjera algún conflicto o algún problema dentro de la sociedad. Como por ejemplo, si estamos hablando de la industria alimenticia, bancaria, telecomunicaciones, eléctrica, pero entornos industriales hay un montón. Hay alguien que fabrica tornillos, hay alguien que fabrica piezas plásticas, hay alguien que fabrica piezas automotrices, digamos así. Todos esos entornos industriales, grandes o pequeños, pueden ser afectados por problemas de seguridad, no solo las infraestructuras críticas. Por eso hay que quitarnos un poco el concepto de que lo único que tengo que proteger son infraestructuras críticas. No, tenemos que proteger entornos industriales, seguridad en sistemas de control industrial. Por eso hablaba sobre ese contexto. Y cuando hablamos de eso, muchas veces, muchos de los discursos arrancan diciendo que las tecnologías del sector industrial o las tecnologías de OT son anticuadas y van bastante más atrás que las tecnologías del mundo de IT, digamos, ¿no? Y yo les dejo corriendo este video mientras les creo que dejo en evidencia de que eso no es para nada cierto. Estamos hablando de que la tecnología de operaciones, de control de sistemas industriales, la tecnología en la robótica, en plantas de generación, en plantas de distribución... Esto tiene tecnología sumamente avanzada. No estamos hablando de tecnologías viejas. Es cierto que nos encontramos con equipos antiguos en muchas instalaciones, pero también en IT. En IT también nos encontramos en muchos lados equipos que tienen Windows NT4 o que tienen Windows 2000. Entonces, las tecnologías antiguas o obsoletas las podemos encontrar en cualquier ámbito. Pero decir que el mundo de OT es un mundo que viene 15 años demorados en tecnología es un grave error. Lo que sí puede ser cierto es que no están acostumbrados a evaluar el mundo de la seguridad como nosotros. Y ahí puede haber un gap de 15 años. El mundo de la seguridad de la informática y la seguridad de la información de los productos tienen una desventaja en cuanto a tiempo. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que charlemos un poco sobre las vulnerabilidades más comunes. También es común escuchar hablar con seguridad en redes escadas. Y se simula en este punto un detalle, digamos. ¿Por qué digo se simula? Porque en realidad cuando hablamos de redes escadas estamos hablando de una porción pequeña. Ya vimos la pirámide. Una red industrial tiene todos esos niveles en donde vamos a ver desde un sensor y un actuador que puede tener cierto control a partir de un dispositivo IoT. O sea que podría llegar a estar controlado o conectado a internet y podría tener vulnerabilidades por eso. Digamos, hasta tenemos sistemas de lógica como los PLCs o tenemos los de monitoreo y análisis de datos como sistemas escadas y después podemos subir hasta el IRP. Es decir que redes escadas es un punto de todo eso. No podemos hablar de seguridad en escadas. Tenemos que hablar de seguridad en sistemas de control industrial. No puedo hablar de seguridad de un punto específico o de un ítem específico dentro de la red. Es como si en el mundo de IT yo hablara sobre seguridad en el servidor de correo. Sí, perfecto. Pero eso está dentro de una empresa y en todos los demás servidores hay que mirarlos. La conectividad hay que mirarlas y demás. Entonces un poco la idea apunta hacia ese mundo. ¿Qué más me importa decirlo? Es que en este concepto que estoy tratando de introducir de que la seguridad en sistemas industriales es mucho más amplio me hace llevarlos a recordar que los sistemas industriales nos rodean no solo en las plantas sino en nuestra vida cotidiana. Esta imagen que ven ahora es la de un conocido hacker argentino que se llama César Cerrudo que además de encontrar montones de bugs en montones de plataformas ya sean de bases de datos ahora que SQL, etc. Y es uno de los expositores que más charlas ha dado en Blackheart. Él ha encontrado un bug hace unos años atrás, poquitos, un bug en los sistemas industriales aplicados a los semáforos particularmente dentro de Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles. Y eso tenía que ver con que controlando o accediendo a la red de semáforos podía cambiar los colores de los semáforos y controlar el timing de los cambios. Tal como lo hemos visto en películas, bueno, él lo demostró en la realidad. Y de hecho ejemplos como esos tenemos un montón. Tenemos equipos de personas o personas que han controlado equipos médicos. Hemos hecho yo particularmente, inclusive, he participado en hacer demos para manipular autos a distancia. Hemos encontrado que si buscamos temas de seguridad en las carlas, en las conferencias tipo DEFCON sobre SCADA particularmente, porque es como muchos la han mencionado, vamos a ver que hay charlas muy antiguas sobre esto, o sea que hace varios años que se viene hablando, no es algo de ahora. Y que si vamos a YouTube, encontramos videos haciendo ataques de cómo se puede hacer un ataque específico contra un sistema industrial. Pero si nos ponemos a mirar listas de problemas, vamos a ver que no solamente aparecen problemas a nivel de software, sino que aparecen problemas a nivel de appliance también. Como por ejemplo, este es un caso que para mí fue emblemático, que son los RAGGERTON, que es un hardware muy utilizado en lo que tiene que ver con control ferroviario, en sistemas de control de tráfico, en centrales eléctricas y demás. Otra cosa que tenía un pequeño detalle, que es que se le encontró un backdoor, que en ese backdoor había un usuario y una contraseña que no estaba documentado, pero que le había dejado el fabricante, cuyo usuario era factory, y la contraseña en todos los equipos era la macadres del propio equipo. Uno podría decir, ok, no es tan grave esta vulnerabilidad, digamos, este backdoor no sería tan grave porque cómo conozco la macadres de ese equipo. Bueno, era tan sencillo como buscar el modelo en internet a través de usar un buscador tipo Shodan, poder encontrar todos los dispositivos, y vamos a ver que este equipo por default viene con el puerto de telnet abierto, o sea que yo puedo hacer un telnet al equipo, puedo conectar al equipo, y la respuesta del equipo me va a indicar cuál es la macadres, como está ahí lachada, por lo cual yo podría desde el exterior, desde cualquier parte del mundo, ubicar un equipo de estos, conectarme con el usuario factory y con la macadres que me devolvió por telnet. Fíjense que una vulnerabilidad muy sencilla, muy básica, puede ser explotada de manera muy peligrosa en un equipo que es crítico. De hecho, cuando hablamos de vulnerabilidades, tenemos que pensar que esto de la interconexión de los sistemas, de la interconexión del mundo de IT y del mundo de OT, nos ha llevado a que se integren cada vez más las aplicaciones, además de la convergencia propia de la red, y eso ha hecho que, por ejemplo, empiecen a aparecer a pedido de los propios directivos, aplicaciones que me permitan controlar lo que está pasando con mis sistemas SCADA, o mis sistemas industriales, en un teléfono. Y en el año 2018 hubo una investigación donde se analizaron 147, se encontraron, se analizaron varias aplicaciones del mundo SCADA y se encontraron 147 vulnerabilidades en 34 aplicaciones analizadas particularmente. Si hoy buscamos, existen dentro del mercado, o sea, si buscamos dentro de Android y demás, aplicaciones SCADA, multiescada, es decir, que se pueden conectar a varios protocolos, utilizando los protocolos más comunes como S7, Modbus, Modbus Service B, digamos, obviamente, ¿no? Y estas aplicaciones son aplicaciones que se ponen a disposición por un fabricante genérico, o sea, un desarrollador de aplicaciones genéricas, y se instalan en aplicaciones, se le da conexión a aplicaciones propias, industriales, para que puedan ser controladas o para que puedan ser verificadas por operadores en distintos lugares, lo cual aumenta el riesgo de exposición de las plantas. A su vez, si nos miramos y tratamos de analizar cuáles son los problemas más comunes que hoy encontramos a nivel de seguridad en el mundo de OT, nos vamos a encontrar con que el problema más común está relacionado con el shadow de OT, es decir, lo que no sabemos que tenemos. Es decir, que yo voy y cambio un equipo, y ese equipo tiene una interfaz Ethernet, y esa interfaz Ethernet me permite conectarme a Internet, o conectar mi dispositivo a Internet, y ese dispositivo no fue avisado al equipo de seguridad interna para que lo protejan debidamente o para que lo aíslen o tomen las medidas de control necesarios. A su vez, tenemos problemas de configuraciones por default. Hay muchísimos equipos industriales expuestos con configuraciones por default. Nosotros tenemos una herramienta hecha dentro de nuestro equipo, que lo que hace fue escanear, en el último escaneo que hicimos global para sacar estadísticas y demás, pudimos ver que había cerca de 14 millones de equipos industriales conectados en el mundo a Internet. Digamos, ¿sí? A su vez, hay contraseñas triviales, es decir, hay muchos que tienen contraseñas muy sencillas, como por ejemplo 100, o como por ejemplo B100, digamos, ¿sí? Son números o letras que se utilizan para ponerlo, problemas muy típicos. Tenemos problemas de protocolos. Los protocolos industriales originales, los que se desarrollaron originalmente, no están pensados para implementar capas de seguridad. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de Modbus, Modbus es un protocolo que no verifica su identidad en el origen ni en el destino, por lo cual cualquiera puede decir, yo soy el dispositivo 5, que el server lo va a tomar como válido, como que es un cliente válido, y le va a permitir mandar la información. Entonces, hay protocolos que tienen hallas de seguridad muy básicas, comparado a lo que ha avanzado el mundo de IT, digamos, ¿sí? Sí. Sin embargo, esos protocolos, la mayoría están siendo migrados a versiones más nuevas, o están siendo cambiados a versiones más nuevas, o han desarrollado versiones más seguras o con ciertas medidas, pero en el mundo de OTAN, tengamos en cuenta que la reactivación de estos protocolos, la reimplantación de estos protocolos, implica cambiar las tecnologías, implica un costo demasiado elevado, por lo cual siempre hablamos que el tiempo de transición, hasta que estos protocolos no seguros salgan del mercado, sin que aparezcan los nuevos, es muy largo, estamos hablando de 20, 30 años. Por otro lado, tenemos Inward en los equipos, con claves hardcodeadas, con problemas de seguridad, con los usuarios de Root, ejecutándolos con privilegios de Root dentro de la plataforma y demás. Tenemos medios de interconexión, métodos inseguros para transmitir información de un lado a otro. Tenemos la inseguridad típica en las aplicaciones, por ejemplo, los servidores SCADA, que se utilizan web, digamos, los web applications que se utilizan, muchos están desarrollados en tecnología que es vulnerable, entonces la aplicación es vulnerable, pero además tenemos problemas de seguridad propios del desarrollador. Es decir, que muchos de los que desarrollan para plataformas industriales, no vienen de desarrollar plataformas de IT, por lo cual no son incapacitados en problemas de seguridad, como puede ser un SQ Injection, un Site Script, un Path Transversal y demás. Entonces, todas esas vulnerabilidades, que tenemos una tendencia a dejar de verlas dentro del mundo de IT, hay una tendencia de crecimiento dentro del desarrollo, dentro de la mayor cantidad de desarrollo que hay dentro del mundo de Root, sobre todo cuando son fabricantes no tan conocidos. Esto pasa porque hay una ausencia del ciclo de vida seguro de desarrollo en los fabricantes, porque hay un bajo nivel de conocimiento del tipo de riesgo en las industrias en general, no en el fabricante solamente, sino en la industria. Es decir, que la industria no demanda temas de seguridad y si nadie lo demanda en el pliego de la licitación, nadie lo ofrece. Esto es oferta y demanda, digamos, ¿no? Y por el otro lado, hay un poco esfuerzo gubernamental en general, en la mayoría de nuestros países, por regular y obligar a las empresas, tanto fabricantes como empresas, a que cumplan. Es cierto que hay sectores que cumplen más que otros, por ejemplo. El sector bancario está bastante obligado, el sector petrolero tiene ciertas obligaciones, el sector minero tiene ciertas obligaciones, pero a nivel de ciberseguridad, cuando uno analiza las obligaciones, vemos que no son suficientes porque nunca bajan a detalle. Son más bien deseos o enumeraciones de situaciones que controles específicos, digamos, ¿sí? Y vemos cuáles son las fallas más comunes, los CWE más comunes. Entonces, vamos a ver que todos los que hay, son prácticamente muchos los que manejé, que son CWE bastante conocidos dentro de lo que tiene que ver con desarrollo de aplicaciones en el mundo IT, como es validación inapropiada, mala limitación de los pad name, o restricción de los directorios, lo que permite los pad transversal, problemas de privilegios y permisos, problemas de control de accesos, information disclosure, etc. Estos son los tipos de vulnerabilidades más comunes, que si lo queremos ver implementado en un producto, es decir, en un CWE puntual, una forma o un portal que tenemos para mirarlo es el USR.gov, donde tenemos los ICS advisors, ¿sí? En donde básicamente lo que hacen es ponernos una lista en donde nos indican el año, que es el año que se publicó la vulnerabilidad, y el número de vulnerabilidad, después por cada uno de los productos que tenemos. Es decir, que acá tenemos una lista de todos los sistemas vulnerables industriales clasificados. Y voy a la NBD, o sea, al NIST, o a Mitre, digamos, y pido todas las vulnerabilidades que existen en general, tengo la lista de todas las vulnerabilidades de todos los sistemas, ¿sí? Acá lo que tengo es una referencia a esos, puntuales, pero exclusivamente filtrados por los que son industriales. Por eso ahí lo que vemos son productos industriales. Vemos IMEG, General Electric, Fuji, KUKA, ¿sí? Acá es un buen lugar para que consulten vulnerabilidades sobre sistemas que ustedes puedan tener en ejecución. Por el otro lado, ¿cuáles son los tipos, los 20 ataques más comunes? Son gente de sistemas de control industrial, atacantes internos, gente de IT interna que quiere atacar, compromisos por ransomware de distintos tipos, compromisos de un ransom común que se filtró la red de OT y hizo un daño. De esos tenemos montones de casos. De hecho, tuvimos un caso bastante conocido en una red eléctrica de Portugal hace unos pocos días. Tenemos ransom targeteado, o sea, que está dirigido específicamente a sistemas industriales. Tenemos zero days específicos, tenemos ataques de otros países, tenemos problemas a través de ataques sofisticados, de manipulación del mercado, etc. O sea, hay montones de casos para evaluar. Lo interesante es que, como dije al principio de la charla, esto no es una moda, sino que es algo que está pasando y, de hecho, fíjense que ya podemos sacar top de vulnerabilidades, top de problemas, top de fabricantes con más problemas, top de ataques. Todo esto existe porque no se habla de un histórico de un año, sino que se habla de un histórico ya de varios años, de problemas de seguridad y de cada vez más recurrentes casos que van saliendo a la luz. Entonces, la pregunta es, ¿por qué cuesta incorporar seguridad en las empresas o en la industria en general? Digamos, ¿por qué cuesta? Normalmente, siempre una de las excusas que se decía era que no había guías para hacerlo. Y esto ya es falso. Tenemos la 62443, la ISA, tenemos del NIS, tenemos del CNPIC, tenemos de OWAS, tenemos del propio Centro de Ciberseguridad Industrial. Un montón de documentos que permiten evaluar y definir buenas prácticas sobre cómo avanzar con un modelo de gestión seguro o, por lo menos, orientado a la seguridad de los sistemas de control industrial. Por lo cual, no deja de ser excusas de que no hay estándares. Hay un montón. De hecho, en el sector eléctrico están las NERC, por ejemplo, digamos, ¿no? Hay un montón de estándares. ¿Hay uno específico para cada sector? No. Pero muchos de los puntos son aplicables. Es simplemente aplicar criterios a todas estas cosas. Otra de las excusas es que no había herramientas. Y es verdad. Si hablamos de hace 6 años atrás, cuando hablamos de seguridad industrial, lo único que teníamos era un firewall, por ejemplo, de la marca Tofino, que nos definía qué protecciones podíamos poner a nuestra red. Pero hoy los firewalls, los fabricantes de firewalls grandes, todos han desarrollado productos. Tenemos gateway unidireccionales cada vez mejores. Tenemos equipos que nos permiten identificar activos dentro de nuestra red y encontrar vulnerabilidades de manera pasiva, sin ser intrusivos. Como el caso de Nozomi, Claro, Tivo End, Indeshi. Tenemos herramientas de análisis de malware, es decir, análisis de Threat o Threat Intelligent, como el caso de Dragos o Dark Trace. Tenemos el caso de SandaGRC, que es un producto nuestro, telefónica, que es para hacer gestión. Es una herramienta de gestión de sistemas industriales. O sea, que podemos mapear todas las normas y estándares que definimos en el slide anterior para ver qué nivel de cumplimiento estamos teniendo. Tenemos CyberEx para buscar vulnerabilidades. O sea, hay cada vez más herramientas. Estamos hablando que estas marcas, por ejemplo, las que están arriba a la derecha, son marcas que nacieron en el 2013-2014 y son empresas que han hecho, se han metido muy de lleno en el mercado con sus productos. Es decir, que cuando nos dicen que el sector de OT no incorpora nuevas tecnologías, yo les digo mentira, porque todas estas empresas han crecido en base a nuevas tecnologías y solo se dedican a eso. Entonces, ¿cómo puede ser que no se metan si sus negocios han crecido? O sea, que claramente cuando no se quiere meter tecnología es porque no se está dispuesto a dar un salto y evolucionar en el análisis de seguridad. Pero hay herramientas que nos permiten ir paso a paso sin generar un caos dentro de la red. ¿Sí? El mundo de OT ha cambiado muchísimo. Es muy diferente al que conocíamos hace un par de años atrás. Digamos, y tenemos que ser conscientes de ellos. Entonces, tenemos que pensar qué es lo que nos impide meter seguridad. Lo que nos impide normalmente son los conflictos, conflictos personales, conflictos entre las plantas. Por eso, el símbolo que está a la izquierda es el símbolo del Aikido, que es un arte marcial que me gusta y que practico. En donde lo que se busca es evitar el conflicto, ¿no? Y evitar el conflicto, ¿por qué? Porque el mundo de Haití, el mundo de seguridad y el mundo de OT es el mismo mundo. Somos la misma empresa. Las tres áreas trabajamos para la misma empresa. Entonces, tenemos que empujar todos para el mismo lado. Tenemos que dejar de utilizar frases como vos no te metas en mi campo, vos de esto no sabes nada, vos no entendés el negocio, vos no entendés la seguridad, vos no entendés el mercado. Estas excusas que lo único que hacen es pelear entre áreas no sirven para nada. Lo que tenemos que hacer es sentarnos con el otro, entender que la persona que está del otro lado es un ingeniero, es una persona técnica igual que yo, y él sabe un montón de su tema y yo sé un montón sobre mi tema. Lo que tenemos que hacer es compartirlo. Compartirlo para buscar lo mejor para los dos, lo mejor para nuestra empresa. Dejar de dar definiciones desde nuestro escritorio y entender que en la planta hay otra realidad. Pero en la planta no ser tan ciego para no entender que el que está en el escritorio puede estar viendo cosas que nosotros por nuestro día a día no veamos. Entonces, lo que hay que hacer es juntarse, es compartir tiempo, ir a la planta, ir a las oficinas y entender qué es lo que quiere hacer la otra persona. Ser un poco más abierto en nuestra cabeza. Tener un diálogo entre gente técnica, entre ingenieros, para poder definir las mejores prácticas. Para eso necesitamos formación. Necesitamos formación y concientización, o concienciación como se pronuncia en el país de cada uno. Esto quiere decir que si no nos capacitamos, si no trabajamos en la concienciación, nunca, jamás vamos a poder lograr que la empresa evolucione. Si yo me cierro mi mundo y hago lo que quiero, y no permito que la gente de operaciones venga y me diga por qué la medida que yo quiero implementar no sería efectiva en su campo, el proyecto nunca va a avanzar. Porque yo voy a definir cosas que ellos no van a implementar o que van a implementarlo, pero a su vez van a buscar la forma de bypasearlo, o sea, de no cumplir con el control, y voy a tener más problemas. Entonces, al fin y al cabo, lo que yo necesito es conocer mis problemas. No necesito que él me lo oculte. Yo necesito saber que si esto no se puede implementar, ok, busquemos otra cosa. Busquemos otra cosa para controlarlo. Si no puedo aplicar un control que limite ese riesgo, tengo que aplicar un control que compense ese riesgo. Y si no encuentro un control que compense ese riesgo, lo tengo que definir como un riesgo que necesito analizar para ver si lo acepto o no lo acepto. Si sigo trabajando así, porque para el negocio es igual, le parece bien trabajarlo así porque decide aceptarlo o no. Lo que no puede pasar es la falta de gestión de riesgo. Y para gestionar un riesgo necesito conocerlos. Y para conocerlos necesito tener mente abierta, estar formado, estar capacitado, y sobre todo trabajar en la concienciación mutua, mutua, de los dos lados. Por eso, vamos, a veces lo que nosotros trabajamos desde nuestra óptica es en la integración. En la empresa, nosotros lo que tratamos de hacer siempre, dentro de Telefónica, es ser un partner aliado y no ser un proveedor solo de herramientas, digamos, o sea, alguien que te dé una herramienta. Nosotros sabemos que el mundo de la ciberseguridad en OT implica desde cuestiones de IT, como puede llegar a ser gestión de puestos, USB, doble factores, sistemas de backups y demás. Pero en el ámbito de OT también sabemos que necesitan de un SOC, que necesitan servicios. Y lo que hacemos básicamente es estructurar todo eso para dar un servicio, ser un partner, un aliado de las empresas. Pero en realidad lo que ustedes como profesionales necesitan es saber que nadie, absolutamente nadie, puede hacer las cosas solo. Nadie. O sea que nosotros, por ejemplo, como empresa, nos tenemos que aliar con otras empresas. Nos aliamos con Losomi, nos aliamos con Forti, nos aliamos con Clarity, nos aliamos con las empresas para trabajar. Y nos aliamos... ¿Por qué? Porque se entiende que no hay una forma única de controlar estas cuestiones. Y desde el lado de consultoría no hay nadie que pueda saber todo. Entonces todos necesitamos formar un equipo. ¿Cómo? Un equipo interdisciplinario. Un equipo que tenga gente de OT, un equipo que tenga gente de IT, un equipo que tenga gente de seguridad, un equipo que tenga gente del negocio. Y entre todos definir qué es lo mejor desde la óptica de gestión de riesgo para nuestra organización. Y eso fue un poco lo que quería contarles y que espero que les sirvan. Sé que seguramente debe haber muchas dudas. El camino de seguridad es un camino que requiere de un esfuerzo de todos. Que no requiere de que haya un líder que imponga cosas. Sino que requiere de un equipo que discuta las cosas, las trabaje, las define y que acompañe con su implementación. Así que dejo el tiempo. Creo que cumplí con el tiempo que me habían estipulado. Así que quedo abierto para las preguntas. No te estoy escuchando, Brian. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí. Ahora sí. Decía que muchas gracias, Claudio. Inteligente exposición. Vamos a responder rápidamente las preguntas. Estamos... Has terminado muy puntual. Te agradecemos. Por favor. Sería importante. Podemos interactuar un poquito con las personas, ¿no? Con los asistentes. La primera pregunta es... ¿Tienes una estadística sobre los tipos de ataques a escada y desde dónde se originan? Bien. Los tipos de ataques los puse un poquito ahí, que era el top, digamos, que había. Y hay... Y el top de vulnerabilidades te va indicando cuáles son las estadísticas. El desde dónde es increíble porque es muy mezclado. Hay un foco muy fuerte, digamos, en ataques que surgen desde Estados Unidos y desde Asia. Hemos intercruzado, digamos, ¿sí? Pero hay ataques desde todos lados. De hecho, cuando hablamos de malware, nosotros en nuestra región tenemos un país que es conocido por la gran generación de malware, que es Brasil. Como decir, Brasil genera mucho malware para el mercado, mucho malware para el mercado latinoamericano. Y ahí hay un foco interesante con respecto a malware desarrollado para sistemas industriales de nuestra región, ¿sí? Que no son los sistemas industriales que utiliza, por ejemplo, en Abu Dhabi, como que son mucho más costosos, mucho más caros y demás. Pero ellos también sufren otro tipo de ataques, digamos, ¿no? Que no... Estadísticas hay muchas. Yo soy una persona un poco escéptica de las estadísticas, digamos, las uso y las tomo con cuidado. Lo que sí sé es que los ataques ocurren y que hay porque lo vemos en los clientes. O sea, lo que hay que hacer es monitorizar y te das cuenta enseguida de que hay muchísimos ataques en marcha. Muchos no se notan porque no hay nadie midiéndonos. Ese es otro problema. Sí, gracias. Gracias. La misma persona nos pregunta, ¿cómo podemos converger IT con OT y evitar el típico conflicto de poder entre ambas áreas? Bueno... Disculpa, te hizo una añadidura. La necesidad específica de OT con la posible ignorancia sobre IT y los requerimientos de IT con la potencial ignorancia de los procesos de OT. Excelente pregunta, digamos. Y un poco lo traté de contestar sobre el final, digamos, ¿no? Detalle importante. Hay una frase de Einstein que dice, todos somos ignorantes pero no todos ignoramos las mismas cosas, ¿no? Con eso en mente es como yo tengo que encarar el proyecto. Si yo voy a encarar el proyecto de seguridad para decirle a la gente de OT que le tengo que aplicar un control para que le bloquee las estaciones de trabajo cuando no haya nadie trabajando cada cinco minutos. Es muy probable que el de OT no entienda por qué se lo estoy haciendo y es muy probable que esa medida ni siquiera sirva. Porque en la planta por ahí no hay otras personas que no sean las dos que tienen que trabajar dentro de la planta. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer para evitar esos conflictos? Ir a la planta. Es conocer la planta. Si yo no sé cómo trabajan las otras personas, no le puedo definir controles. Si yo defino mis políticas desde mi sede central y nunca fui a la planta, yo no sé qué es lo que está haciendo, qué entorno tiene, cómo lo rodea. Yo no sé si para él una situación de emergencia o los momentos en los que se sientan en el teclado son momentos específicos en el día o es interacción continua que va hasta la planta y vuelve, o sea, que se pone y saca guante a cada ratito. Entonces, si se pone y saca guante y él lo que necesita es mirar la pantalla para ver en qué estado están los procesos. Si yo le pongo clave, tiene que sacarse los guantes, sacarse las protecciones, poner la clave, guardarse la clave. Eso demora el proceso y no nos garantiza nada. Entonces, lo que necesitamos hacer es ir a la planta y conocer cómo funciona. Cada negocio, cada planta es distinto, no es lo mismo una planta que hace gas envasado de una que hace gas comprimido o que distribuye gas comprimido, ni una que tiene una red eléctrica, digamos. Y por el otro lado, si yo voy siempre pensando que el otro no sabe, ya estoy arrancando mano. Porque mi relación es creerme superior a él, porque sé más que él. Y no se trata de eso, se trata de entender qué es lo que él hace para ver si lo que yo sé le sirve a él, le aporta un grano. Y esto va para los dos, ¿no? Al revés también. El de OT cuando se junta con el de Haití, lo que tiene que ver es si lo que el de OT sabe le aporta al de Haití o al de seguridad. Eso es lo que hay que cambiar. Esa filosofía. O sea, no sirve encargar un proyecto desde la generación de una política. Sirve siempre desde empezar a hablar. El primer paso es empezar a hablar. Después, defino políticas, estándares, estudiamientos, herramientas. Pero eso va después. Primero que tengo que juntar con ellos. Escuchar. Escuchar siempre. Escuchar. Muchas gracias. Angélica nos pregunta, ¿se puede instalar alguna herramienta como Clarity antes que conocer nuestra red de OT? Bueno, una herramienta como Clarity, como Nozomi o como Indiegy, te sirve para conocer tu red de OT, digamos. Entonces, sí sirve, digamos, se puede hacer, porque te sirve lo que hace es mapearte un poco qué instrumentos, qué equipos tienes y te da un poco de identificación de fabricantes, de modelos, de firmware, de versiones, te arma un mapa de tu red. Y esas herramientas son muy valiosas. Y, de hecho, esa herramienta es muy probable que no solo le sirva a la persona de seguridad, sino que le sirva a la persona de OT, porque le va a dar información que él seguramente no tiene y que le va a venir muy bien. Como, por ejemplo, a ver que dos equipos están comunicando y no necesitan hacerlo, o que hay configuraciones que no fueron cambiadas, complicadas o así, porque fueron quedando, como nos pasa en el mundo de IT también. Entonces, si sirve, no sirve hacerlo en secreto. No sirve ir yo y me soy de seguridad y voy a la red de OT y le pongo la herramienta y se la ejecuto y se la muestro. Eso no sirve, porque eso va a generar un conflicto. Lo que sirve es hablar con el de OT, ponernos de acuerdo, explicarle la herramienta, mostrarle los beneficios y instalárselo. Y juntos descubrir la red. El diálogo, ¿no? Es importante. Jorge Gutiérrez nos pregunta, bueno, primero te felicita, ¿no? Excelente presentación, Claudio. ¿Qué recomendaciones de seguridad brindarías para un sistema semi-autónomo o autónomo, como camiones o equipos, en donde la disponibilidad de la información es esencial para evitar accidentes? Bien. Es muy difícil la pregunta porque es genérica, digamos, ¿no? O sea, en realidad es lo que dije antes. Yo para poder definir un control de seguridad o un sistema de seguridad, necesito conocer qué es lo que hace, digamos. Y el definir una herramienta en sí misma no me define en dónde está aplicado y qué es lo que está haciendo. Entonces no puedo definir controles específicos para eso, ¿ok? Lo que sí está claro es que lo que yo tengo que hacer es evaluar qué es lo que está haciendo alrededor, digamos, y con qué se interconecta. Entonces lo que tengo que evaluar es procesos de interconexión, protocolos que utiliza, modelos de acceso que tiene, y la disponibilidad es crítica, a ver si los productos o las configuraciones que yo voy a poder poner no generan problemas de disponibilidad. Por ejemplo, es un sistema al que estamos utilizando, al que estamos hablando de un sistema autónomo, pero que tiene, que necesita que alguien acceda para consultar información, para ver estatus, por ejemplo, de logística, digamos, del equipo. ¿Qué pasa si a ese equipo le genera una fuerza bruta y le bloquea a los usuarios? ¿Qué hay para eso, digamos? Entonces, ¿qué políticas de seguridad o qué sistemas voy a implementar? Van a depender mucho de la necesidad que yo tenga. Entonces siempre, siempre lo que necesito es entender en dónde está este producto. Yo tengo acá un PLC cualquiera, digamos, sí, es un PLC de Schneider. Un PLC muy bonito, tiene un montón de cosas muy buenas. Ahora, ¿qué medidas de seguridad le implemento a esto? ¿Así solo? Ninguna, porque no hace nada. Ahora, cuando lo pongo en una planta de gas es una cosa, cuando lo monto en una planta eléctrica es otra cosa. Cuando lo monto en un sistema de control de portones dentro de mi casa, es otra cosa, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el sistema de control de portones yo no necesito que interactúe con ningún otro sistema. Es solo, es autónomo completamente. Entonces, lo que tengo que definir es si no tiene ningún puerto abierto, no tiene ninguna conexión abierta, ¿qué seguridad le tengo que dar? Física, solamente. Que nadie acceda físicamente al equipo, ¿sí? Porque el resto está cerrado, no tiene protocolo de comunicación o nada. Ahora, si esto está puesto en una planta eléctrica, en la generación o en el proceso de generación de una planta eléctrica, y esto se comunica con una escada, ya ahí necesito tomar una decisión. Necesito, tengo que proteger el protocolo, tengo que proteger las comunicaciones que establecen, tengo que proteger quién accede, tengo que proteger la estación de trabajo que le genera las configuraciones a este equipo, que es el que le carga las configuraciones. Entonces, todo depende de en dónde esté. Perfecto. Ha sido muy claro todas las preguntas durante toda tu exposición. Te agradecemos. Quedan más preguntas aún por responder, pero Claudio, ayer hablábamos con él y se ha comprometido en poder responder las preguntas por escrito, las que no han podido ser respondidas ahora de manera oral. Exactamente. Con todo gusto. Por eso también, Claudio. No, no. Solo paciencia porque no lo voy a poder hacer en el día de hoy mismo, pero con gusto las voy a responder. Así es. Muchas gracias, Claudio. Ha sido un honor tenerte. Un placer. Gracias a usted por la invitación. Bien. A continuación, contamos, como les mencioné al inicio, con la participación de Gabriel Valencia, el S-Regional Solution Manager en Huawei. Nos va a exponer el tema Intelligent Wireless Connection, How to Reach the Mining Digital Transformation. Démosle la bienvenida, por favor, Gabriel. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Bueno, como Brian me comentó, mi nombre es Gabriel Valencia. Gracias realmente por estar en esta presentación y les vamos a comentar sobre el Intelligent Wireless Connection, How to Reach the Mining Transformation. Aquí nosotros vamos a ser dos presentadores. Por mi parte, yo voy a comenzar una introducción y va a continuar mi compañero Aldo Castro, que es el consultor de nosotros, ¿no? Lo que nosotros vamos a hablar aquí, en la agenda que vamos a mencionar, este, Aldo. Este, Aldo. Aldo. Gabriel, ¿vas a exponer esta parte junto a Aldo? Sí, sí, sí. En la primera parte va a comenzar Aldo. Justamente él va a hacer la primera introducción. Yo le voy a pasar lo que sería la agenda que vamos a tratar, ¿no? Ah, él va a iniciar con la introducción. Tal vez está ahí Aldo. Sí, lo tengo. Sí, Aldo, ¿qué tal? Hola, no sé si me escuchan. Sí, ahora sí. Bienvenido, Aldo. ¿Estás compartiendo pantalla? No sé si se ven el... Sí, sí, ya la podemos ver. Perfecto. Como les comentaba, entonces, la agenda que vamos a tratar el día de hoy... Aldo. Sí. Este, para ver la agenda justamente que vamos a tratar ahorita. Sí. Entonces sería el análisis de la industria minera, la evolución de la conectividad en la minería, el camino hacia una mínima gente, y vamos a ver unos casos de éxito que se han establecido justamente los primeros pasos hacia la transformación digital. Ahora les voy a dar paso justamente a mi compañero y concector, Aldo Castro, que les va a hacer una pequeña introducción. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por participar en esta invitación. Mi nombre es Aldo Castro. Agradezco también a Huawei la posibilidad de participar en este interesante evento. Yo soy ingeniero electrónico, tengo más de 25 años trabajando en la automatización en minería, principalmente en la minería del cobre en Chile, pero he tenido también ocasión de conocer en terreno operaciones en Perú, en Bolivia y en Argentina, adicionalmente de otras operaciones en Europa. He participado en muchísimos proyectos de tecnología, en automatizaciones varias y en servicios de ingeniería y consultoría, y en verdad quisiera iniciar esta presentación compartiendo con ustedes una reflexión sobre cuál es el valor real de las tecnologías en la industria, particularmente en minería. Esta foto que se muestra acá es lo que sería la minería hace 50, 60 o 70 años atrás, una industria fundamentalmente de fuerza, versus una industria hoy en día que es ya principalmente por inteligencia e información. Esto es una sala de control remotizada de una operación minera, donde se telecomandan los martillos, los picadores, los yungos al interior de la mina, desde una ubicación remota a kilómetros de la mina. El operador que está a la derecha es un operador sentado en una pala, que más parece un laboratorio que un equipo mecánico. Entonces, al ver estas dos realidades, en cierta forma, nadie podría dudar de que ha habido valor agregado por las tecnologías a la industria. Sin embargo, en la realidad, muchos proyectos también han fracasado, proyectos tecnológicos. Y a menudo los proyectos tecnológicos enfrentan varias dificultades cuando es necesario justificarlas ante un directorio que tiene que aprobar una inversión, por ejemplo. Y porque resulta que cuantificar el aporte de valor es una tarea un poco más compleja que lo que en apariencia se ve al mirar estas dos fotografías. Acá, por ejemplo, tenemos el caso de un centro integrado de operaciones, una sala de CODEL con división andina en Chile, que está ubicado a varios kilómetros de la mina. Así como este centro, hay varios otros en Chile que han pretendido, de alguna manera, materializar el sueño de poder unificar las operaciones, hacer visible la información a todos los niveles de la organización. Estas son inversiones de varios millones de dólares que tienen dificultades y desafíos técnicos, pero también tienen dificultades y desafíos al momento de ponerlos en marcha y al momento de operar con nuevas herramientas. Estos desafíos son principalmente organizacionales. Hace un rato atrás, el panelista en que yo mencionaba o alguien consultaba cómo es la mejor forma de colaborar entre las personas del departamento de TI y las personas de OT o de tecnologías operacionales, pero también cómo colaboran operadores de distintas áreas de la planta, del proceso. Entonces, la idea es, de alguna manera, alcanzar el sueño de lo que se llama la minería inteligente, que es una gestión colaborativa con información a la mano en tiempo real y todo eso te parece, de alguna manera, atractivo, interesante y que puede generar valor. Llevarlo a la práctica tiene varios desafíos. En principio, muchas veces empiezan a aparecer términos como la transformación digital, el big data y empezamos a hablar de industria 4.0 y nos podemos de repente perder en un bosque de conceptos y nos olvidamos un poquito de cuál es el verdadero valor que está aportando el proyecto con esas tecnologías a un aspecto fundamental de la operación. Y lo primero que hay que entender es que las tecnologías por sí solas no agregan valor. Las tecnologías cambian la forma de hacer las cosas, cambian los procesos, demandan de las personas nuevas capacidades. Esta tríada de tecnologías, personas y procesos es inseparable. La mayoría de los proyectos que han fallado ha sido a causa de que uno de estos pilares no ha sido cuidadosamente abordado con detalle antes del inicio de la puesta en marcha del proyecto. Entonces, ¿cómo podemos asegurar la captura de valor para el negocio cuando presentamos un proyecto tecnológico? Eso requiere un análisis cuidadoso y una planificación de cada uno de los elementos de esa tría. Pero lo primero es que en verdad necesitamos poner el foco en el negocio. ¿Qué es lo que el proyecto, la solución o la tecnología realmente viene a mejorar? ¿En qué magnitud lo va a hacer? ¿De qué manera lo vamos a medir? En una industria y particularmente en minería, los cuatro focos más grandes de preocupación se pueden resumir en esto. Producción por un lado, energía por otro, el manejo y el uso de los activos, y todos los valores estratégicos como la salud ocupacional, la seguridad, el medio ambiente, el cumplimiento de regulación. Entonces, de alguna manera, el proyecto tiene que identificar primero dónde va a ser su aporte de valor. Va a ser un aumento de producción, va a ser una mejora de productividad, va a ser una mejora de eficiencia energética, va a mejorar la disponibilidad de los equipos o el rendimiento de los equipos. Voy a poder hacer mejor un seguimiento o monitoreo de salud de los activos. De modo que lo primero es establecer como un objetivo claro y preciso del aporte que hace el proyecto tecnológico al negocio en particular. Y lo segundo es entender y cuantificar de alguna forma el efecto que la tecnología ejerce sobre algunos aspectos fundamentales de valor para el negocio. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, la variabilidad. Si tenemos tiempo, más adelante puedo presentarles un caso de alta variabilidad y todo lo que eso significa para una operación. Si la tecnología del proyecto va a impactar sobre la producción, sobre una reducción de costos, si va de alguna manera a integrar silos operativos, si va a maximizar el uso de los activos o si voy a mejorar el cumplimiento de alguna regulación. Estas cuatro figuras que yo muestro acá al lado son casos concretos y reales de donde la información, donde la tecnología ha apoyado a una operación minera a solucionar problemas concretos. Por ejemplo, en el gráfico este, esta curva que se ve acá, lamentablemente puede que no se alcance a leer muy bien, pero es una curva entre el mantenimiento programado que ejercía la minera y las horas de detención no programadas. Y ahí se ve claramente que a medida que yo empiezo a aumentar el mantenimiento programado, las fallas imprevistas empiezan a caer, pero llega un punto en el que hacer más mantenimiento, entonces empieza a empeorar la situación total de la planta, de la mina. En otro caso, en la figura acá abajo, por ejemplo, se ve un problema de variabilidad en donde básicamente la producción, la salida, el output de una planta de chancado, por ejemplo, es muy dispersa, es decir, un día producen 50, 60 mil toneladas y al día siguiente producen 12 mil toneladas o 3 mil toneladas. Y entonces la variación y la dispersión es tan grande que no permite empujar el punto de operación en promedio, por así decirlo, hacia arriba, maximizar la operación de la planta, porque yo empiezo a causar daños sobre los activos por sobrecarga, por ejemplo, sobre las correas, sobre los molinos, etcétera. De modo que lo primero que un proyecto debe intentar hacer, si pretende controlar la variabilidad, la variabilidad es estandarizar los procesos, es disminuir esa variabilidad, de modo que se pueda hacer un aumento sustentable en la producción. En la figura de acá arriba, por ejemplo, se muestra también que la variabilidad no toda es controlable. Hay variabilidad que se puede controlar, que proviene de factores que son manejables y hay una variabilidad que proviene de factores externos. Por ejemplo, podría ser el clima en el tajo minero, podría ser la humedad del mineral, la ley del mineral, etcétera. Hay una cantidad de cosas sobre las cuales se tiene menos control y una cantidad de cosas sobre las cuales hay más control, ¿ya? Y en el caso de esta figura acá abajito, básicamente les muestro esto como un ejemplo de lo que sería una integración de silos, porque en muchas operaciones mineras, mantenimiento y operaciones funcionan un poquito como silos separados. Cada uno tiene sus propios sistemas de medición, sus sistemas de KPI, cada uno mide la utilización de los equipos de una manera, la disponibilidad de los equipos de una manera o de otra, y por lo tanto, cuando no hay acuerdo en la información que estamos manejando, difícilmente podemos colaborar y hacer una gestión efectiva, ¿ya? Entonces, ¿por qué planteo esto? Básicamente, porque para poder habilitar lo que se llama una minería inteligente, se requieren algunos pilares, ¿ya? Eso comienza por la infraestructura y la organización. Yo tengo que tener una infraestructura adecuada y una organización que se adapte a estas nuevas tecnologías. Tengo que hacer capacitación, tengo que cambiar procesos, tengo que asegurarme de que la infraestructura es sólida y robusta, para poder, entonces, utilizar tecnologías convergentes, por donde yo, por ejemplo, pueda transmitir voz, audio, datos, video. Pero, por otro lado, también, de alguna manera, y lo decía el panelista anterior, es importante la adopción de estándares. Los estándares se han desarrollado por una razón, por experiencias pasadas, que han sido experiencias fallidas, que han obligado a aprender algunas cosas. Y así se han desarrollado estándares en seguridad, específicamente para áreas industriales, estándares, por ejemplo, en operación, en pantalla, en el desarrollo de las pantallas, el diseño, la racionalización de las alarmas, el manejo adecuado de las situaciones anormales, etcétera. De modo que, con estos dos pilares, yo puedo, entonces, habilitar lo que es la conectividad y la interoperabilidad, que son dos conceptos parecidos, pero diferentes, digamos. Conectividad, de alguna manera, es que yo pueda conectar dos sistemas, pero interoperabilidad es que esos dos sistemas puedan realmente operar en conjunto y hacer cosas en conjunto. Yo siempre pongo el ejemplo de conectividad. Por ejemplo, yo levanto el teléfono, llamo a, no sé, a China, Alemania, y alguien me va a contestar al otro lado. El sistema se conecta, pero no pueden trabajar en equipo si no hay un protocolo común, si no hay una forma de entenderse. Y finalmente, solamente una vez teniendo conectividad e interoperabilidad, yo puedo empezar a visibilizar la información para los distintos niveles de la información. Y puedo empezar recién a pensar en colaboración efectiva y en hacer producción inteligente. Eso yo quería, básicamente, iniciar haciendo esta pequeña reflexión antes de darle el paso a mi colega, Gabriel, fundamentalmente porque muchas veces en estos seminarios y también en estos proyectos se nos olvida, nos perdemos muchas veces los ingenieros en un mar de tecnología, en detalles técnicos, y se nos olvida un poquito el camino, el roadmap que una operación tiene que seguir para avanzar en el camino de la transformación digital y también cómo lograr capturar el valor de esa tecnología y o de ese proyecto para el negocio en particular. Muchas gracias y dejo la palabra ahí a Gabriel. Muchísimas gracias, Aldo. Efectivamente, dándole continuidad a lo que el compañero Aldo menciona, la conectividad es fundamental realmente para lo que serían los primeros pasos a una transformación digital. Nosotros hemos realizado un destacado, estos tres factores o tres conceptos fundamentales para llegar a tener realmente una conectividad. Número uno sería la latencia, el ancho de banda y la infraestructura. La latencia la entendemos como básicamente la rapidez efectiva que puede tener este, o la falta, la rapidez que se puede realizar la comunicación o la transferencia de datos de un punto a otro sin necesidad de tener pérdida. El ancho de banda, la capacidad, todos muy bien entendemos que es la capacidad o el volumen, la capacidad que se tiene para transmitir un volumen de datos determinado, y la infraestructura que definitivamente es algo bastante importante para darle alguna forma, una simplicidad de la red. Ahora, habiendo entendido los tres conceptos, lo que queremos mostrar aquí sería cuál ha sido el avance de las redes de la amplia del tiempo y cómo estos tres factores fundamentales realmente han tenido una evolución a lo largo de lo mismo. Aquí nosotros podemos ver en el eje de las X, en el eje de las X las diferentes tecnologías que han tenido la evolución a lo largo de los años y su evolución en el lado de las X. Como ustedes pueden observar en la curva del ancho de banda, ha venido incrementando saltos gigantescos en cada una de las tecnologías que es uno de los factores fundamentales de la modificación o de la actualización de cada una de ellas. Por el lado de la infraestructura, ha venido con una leve simplificación o una leve reducción justamente del conjunto de elementos que participan para poder dar el desarrollo de esta nueva tecnología. Y la latencia, por ende, también ha venido mejorando increíblemente, disminuyendo de esta forma la rapidez o disminuyendo los retarlos que se han tenido en el medio de comunicación. Se ha identificado que hay un punto de inspección justamente donde a partir de ese punto que nosotros estamos definiendo como el punto de 4G y a partir de ese momento ya se está podiendo dar los primeros pasos hacia una transformación digital o hacia un ambiente inteligente para luego ir a una nueva tecnología que nos va a dar una amplia gama de servicios, una amplia gama de aplicaciones que se pueden nombrar que serían las X, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles serían realmente los pasos o los procesos que se tienen que seguir en la minería? Nosotros podemos mencionar que para todos los procesos que existen en la minería normalmente siempre se ha comenzado a realizar una red de comunicaciones para poder de alguna forma tener algún control. En principio, la mayoría de todas las empresas mineras han realizado lo que sería un despliegue de estaciones troncalizadas, un servicio troncalizado que permite tener un servicio de voz y de esa forma realizar la comunicación como el primer paso a realizar el vínculo entre todos los elementos, entre todos los procesos mineros, ¿no? Ahora bien, esto no ha estado, no fuera suficiente y se tuvo que realizar el primer despliegue de lo que sería una red inalámbrica. En esta red inalámbrica se comenzaron a realizar algunos despliegues adicionales, algunas funcionalidades adicionales y mayor cantidad de aplicaciones. Todas estas aplicaciones necesitaban tener un almacenamiento para luego realizar lo que sería un estudio o un análisis del mismo. Ustedes pueden observar del lado izquierdo, ya hemos estado de reproducir cuál ha sido la capacidad realmente de la evolución, o la capacidad que tienen las tecnologías para poder darles un mayor amplio de servicios o de capacidades que se tienen. En este momento, nosotros hemos identificado que ya se ha tenido una limitación por la tecnología y que ya no se puede seguir de alguna forma creciendo en niveles estables. Entonces, para esto, efectivamente, nosotros consideramos que esta nueva tecnología, la nueva era de telecomunicaciones, en este caso, la 4G, te da una mayor capacidad, permitiendo de esta forma tener una infraestructura única que te permita realizar la interconexión de mayor cantidad de elementos y sensores en todas las unidades que se tienen desplegadas en la mina para su posterior análisis en una nueva plataforma que sería normalmente lo que estamos hablando, una plataforma cloud donde se realiza lo que sería Big Data y plataformas IoT. Ahora, ¿cómo todo esto se puede ver aplicado realmente en un ambiente de energía? Nosotros tenemos la suerte, justamente, de contar, de participar en conjunto con una de las minas aquí en el Perú, una de las empresas mineras en el Perú, de realizar lo que serían los primeros pasos de transformación digital. Ahora, como todas las minas han empezado siempre, lo mencioné anteriormente, con su despliegue de un sistema troncalizado para poder realizar una comunicación en el Perú. Posterior a ello, comenzaron a surgir diferentes tipos de sistemas o diferentes aplicaciones, como ustedes muy bien las conocen, FMS, ADS, SCR, para mencionar algunas básicas, ¿no? Cada una de ellas. Se tenía que realizar lo que sería un despliegue individual para poder realizar la comunicación. Y no obstante eso, se necesitaba tener, efectivamente, un despliegue adicional de tecnología. Esta tecnología inalámbrica, la primera tecnología inalámbrica o la primera opción de tecnología inalámbrica que en su momento se pudo realizar un despliegue. Como ustedes pueden observar en la gráfica, se realizó lo que sería en esta mina particular, se tenía una red de conexiones inalámbricas que permitía de esa forma realizar la comunicación entre todas las unidades. ¿Qué es lo que participó Huawei efectivamente? Nosotros realizamos un estudio y como primer paso a la digitalización, lo que realizamos fue la unificación de todas estas redes en una única red MPLS que permita de esta forma todos los datos operativos, mantenernos un flujo único y sin ningún primer paso a la simplificación de la misma red. ¿Qué es lo que pasaba? Efectivamente, la capacidad de esta red no era suficiente y se tenía que realizar un paso adicional. Para este paso adicional fue que la tecnología 4G entre en acción realizando lo que sería un despliegue, como ustedes pueden observar en la lámina, de estaciones base que permitía la misma o incluso hasta mejorar la cobertura en todo lo ancho y largo de la mina. Con esto no solamente se permitía tener una cobertura total, sino que bien se permitía realizar el incremento de aplicaciones, incremento de actividades, como por ejemplo lo que serían los videos, las telemetrías y una cantidad de actividades que permite la tecnología o te da la capacidad para poder realizar efectivamente y sin ningún inconveniente todas estas actividades. Vale la pena mencionar que para esto toda esta red tiene una residencia bastante fuerte donde ustedes pueden observar que se realizó el despliegue de dos core networks para tener un backup. Cada uno de ellos también tiene un backup individual y cada una de las estaciones también cuenta con sus respectivos sistemas de backup. Ahora, ¿qué pasa aquí a posterior? ¿Qué es lo que se viene en los próximos cinco años? Ya con la nueva tecnología, con el alcance de la nueva tecnología 5G, lo que vamos a tener efectivamente serían unas empresas inteligentes, vamos a poder disfrutar de lo que sería la realidad virtual, vamos a poder tener lo que serían los dispositivos inteligentes, carros conectados, ya vehículos no tripulados que van a permitir transformar toda la industria, incluyendo la industria minera, a una nueva era de digitalización en donde se va a poder tener una mejor producción, una mayor producción y con una actividad, una producción mucho mejor de la que actualmente tenemos. Ahora, como a medida de resumen, lo que nosotros podemos observar es que nosotros queremos que se lleven tres puntos fundamentales que valen la pena recalcar. En principio, la conectividad. Definitivamente, el futuro de la conexión, el futuro de las nuevas ya están aquí. Y es un momento de realmente comenzar a utilizarlas, es un momento de implementarlas y sacarles provecho para mejorar efectivamente todos los procesos que se tienen. actualmente, o en el pasado, hemos tenido algunos problemas con respecto a que de repente no se puede llegar a la mina por algún tipo de huelga o algún tipo de interferencia que se tenga en los procesos normales. A medida que nosotros vamos avanzando en la era digital y empezamos a incrementar la conectividad que les estamos comentando, se va haciendo de cierta forma un poco más fácil o lo que sería el siguiente paso de los trabajos, que podríamos hablar de teletrabajo. Por lo tanto, es indispensable tener una buena conectividad con una tecnología que te permita efectivamente mantener o continuar con las labores en la mina de repente desde la comunidad de tu casa o de la comunidad de alguna sala de operaciones como muy bien mi compañero Aldo había mencionado. La producción de activos definitivamente va a venir mejorando. ¿Por qué nosotros estamos seguros de que va a venir mejorando? Efectivamente, nosotros no podemos dejar a un lado las ventajas que efectivamente toda esta nueva revolución tecnológica trae consigo para la producción, la distribución de algunos procesos, la distribución incluso de CAPEX en la distribución de OPEX que te permite efectivamente aumentar tu producción. Los vehículos van a poder tener una optimización y una mejora con respecto a la circulación, menos tiempos parados y una cantidad de ventajas que te puede traer contigo la tecnología. Y definitivamente, un consumo sustentable, un consumo de energía que va a ir creciendo, por ejemplo, podemos tomar en consideración el consumo de la gasolina de los vehículos donde vamos a tener una optimización de ellos gracias a la coordinación o una mejor coordinación que se puede tener con estos vehículos por parte, gracias a lo que sería la tecnología. Entonces, estos son los tres puntos fundamentales que nosotros queremos que se lleven después de esta presentación con actividad que necesitamos y que tenemos que implementar y que la tecnología ya está en la puerta de nosotros, la producción de activos que se va a ver mejorada indiscutiblemente gracias a estas nuevas tecnologías y un consumo de energía más sustentable. Esto es todo por nosotros. Muchísimas gracias por su atención y aquí quedamos abiertos a cualquier consulta que vayan a tener. Muchas gracias, Gabriel, por la disposición. Ha estado bastante dinámica. Se ha entendido con los gráficos, eso nos ha ayudado mucho. Vamos a ir con la primera pregunta. Gracias, Aldo, también. Muchas gracias por haber iniciado la presentación. Peter Cayo nos consulta. Si los sistemas de control no funcionarían adecuadamente o no quedarían disponibles, ¿qué medida de control adicional puede aplicarse en este escenario? Pues, por ejemplo, en muchos de los sistemas de teleoperación de minas siempre se considera en el proyecto el plan B. Cuando se cayó la fibra, cuando se cortaron las comunicaciones, cuando hubo una falla fatal en las comunicaciones, tiene que haber un plan de respaldo a la operación. Y normalmente en ese tipo de proyectos, por ejemplo, se considera una operación local. ¿Ya? Eso es relativamente simple y sencillo cuando la teleoperación está relativamente cercana a la mina también. Cuando están demasiado distante, entonces requiere que haya personal en terreno que sea capaz de seguir comandando la operación local de la misma manera que se está haciendo remotamente. ¿Ya? Tiene, de nuevo, que ver con lo que mencionaba al principio. La tecnología por sí sola no resuelve todo. tiene que haber procesos y esos procesos, uno de ellos, por ejemplo, es las situaciones de contingencia. Comprendo. Ok. Muchas gracias. Aldo, nos están preguntando, no quiero que se me pase en el chat antes de continuar con las preguntas y respuestas de esa sección y se pueden dar más detalles de cómo unieron las redes. Se mencionaron la unión de redes en su exposición al final. ¿Podrían mencionar algún detalle? Pues, si es en el caso particular que mostraba Gabriel, preferiría que él conteste esa parte, pero quisiera decir algo ahí. en todos los proyectos de centros integrados de información o de teleoperación o remotización de operaciones, existen estructuras jerárquicas de redes y existen estándares que están construidos precisamente para asegurar, por ejemplo, temas de ciberseguridad, temas de resiliencia de las redes, que el sistema sea capaz de responder ante distintos escenarios. lo que se hace, sin entrar en detalles técnicos, básicamente, es segmentar, por un lado, las redes administrativas, los servicios administrativos, separarlos de las redes de planta y de la, de los datos que son críticos. Los requerimientos de una red de planta son muy diferentes a los requerimientos de una red administrativa. Tú, por ejemplo, cuando estás hablando por telefonía IP o estás mandando un correo desde tu audio, que un paquete de datos se pierda en la red o se retrase, no tiene impacto sobre el otro lado. De alguna manera, tú vas a entender qué te están diciendo o el correo podrá llegar un poco más tarde. O en un controlador de proceso, eso no puede ocurrir. Entonces, las redes de planta necesitan operar con un concepto que se llama el tiempo real. y es por eso que es necesario segmentar y separar los tráficos de datos y asegurar que cada uno tiene los estándares propios de su, de su, de su servicio, del servicio que está entregando. En el caso de la red de planta, la información a tiempo es muchísimo más, digamos, vital que, por ejemplo, la seguridad en términos de acceso de personas no autorizadas. Pero también es un tema importante. Entonces, hay varios estándares sobre esa materia, hay lineamientos que han detallado los propios fabricantes de equipos, por ejemplo, Rockwell Automation o Cisco, ya han hecho una guía muy buena que se llama, de alguna manera, el Ethernet llevado a la fábrica o al proceso productivo. hay estándares de integración de redes como el ISA 99 para la ciberseguridad, por ejemplo, en áreas industriales. Y así, en el fondo, es considerar y adoptar estándares, adoptar tecnologías convergentes y establecer un diagrama que, un esquema de operación en arquitectura que permita darle cumplimiento a ambos servicios con seguridad y garantía. Para complementar justamente lo que está comentando en el caso específico de la empresa minera que nosotros estamos comentando, efectivamente, se pudo realizar lo que sería una interoperabilidad, algo que mencionaba Aldo, se tuvo una interoperabilidad entre los sistemas existentes, que era el sistema troncalizado, con la nueva tecnología LTE. a través, justamente, de unos getways, se procede a realizar lo que sería la comunicación. En esa mina, específicamente, se tenían áreas donde todavía se estaban utilizando sistemas troncalizados, y la comunicación entre un personal que estaba en un área que había solamente este sistema troncalizado, se podía comunicar con la nueva plataforma de LTE, sin inconveniente. Es muy importante lo que estaba mencionando este Aldo, que no solamente necesitamos detener la conectividad, sino también una interoperabilidad. Y, afortunadamente, la LTE tiene una infraestructura que permite conectarse de forma ya con los protocolos, cumpliendo con todos los protocolos, con las tecnologías anteriores. Entiendo. Eso complementa, en parte, la pregunta que te iba a hacer a continuación, ¿en qué medida se puede automatizar más los procesos para tener mayor disponibilidad de las operaciones frente a problemas de diversos tipos, como las emergencias, por ejemplo? Sí, bueno. A ver, permíteme, Aldo, solamente un segundito. Con respecto al tema de emergencia, como le habíamos comentado anteriormente, el tema de residencia que mencionó Aldo, es bien importante mencionarlo, que se tiene muchos procesos que permiten, que evitan lo que sería la pérdida de comunicación desde el punto de vista de red. Ahora, no sé si Aldo, iba a comentar algo más adicional sobre los temas. No, simplemente quería decir que, de alguna manera, a mí, por ejemplo, muchas veces me han contactado para hacer la ingeniería básica de un proyecto de automatización. Y entonces, el cliente tiene en mente llegar a un sueño deseado, tener automatizado una cierta operación. pero cuando tú entras a la planta y empiezas a ver la realidad de las operaciones, te das cuenta de que la infraestructura, que es lo que yo decía en delante, la infraestructura de base no apoya automatizaciones de mayor nivel. Se puede hacer, pero es un proceso que tiene que ser de alguna manera gradual. Tú no puedes saltar del peldaño 0 al peldaño 5 sin haber pasado por los anteriores, digamos. Y en este caso, construir una infraestructura, construir la conectividad es vital. Y eso es lo que, de alguna manera, también apoya a Huawei con soluciones como las que mostraba Gabriel. Comprendido. Alexis Calla nos comenta, en cuanto a la conectividad, él ha escuchado que para una mejor automatización de la minería se requeriría una red 5G más que una red 4G. ¿Es verdad? Pregunta. A ver, nosotros podemos tomar en consideración que para cada una de las etapas o el proceso evolutivo de las telecomunicaciones efectivamente se va a ver mejorada la producción. Nosotros nos estamos parando actualmente en un punto de que nosotros decimos que 4G, a partir del 4G la digitalización en la empresa minera comienza a iniciarse, efectivamente se llega a una limitación con la tecnología 4G. Como muy bien explicábamos en el gráfico de su evolución, el 5G definitivamente va a aumentar incluso más lo que sería el ancho de banda, distribuir la latencia, y va a permitir otros ciertos beneficios como digamos las múltiples conexiones. Ahora, para la implementación de una red 5G efectivamente sí podemos realizar lo que sería incluso Huawei es pionero en la implementación del 5G. ¿Qué es lo que está pasando? Actualmente en el Perú y normalmente en Latinoamérica ya se cuenta con algunas, digamos, están comenzando a iniciar algunas de las regulaciones, pero no se ha terminado de madurar todo lo que serían los pasos, este, los pasos previos o los primeros pasos para poder realizar un despliegue de 5G. Definitivamente el 4G y el 5G tienen una diferencia con respecto a ciertos parámetros que lo define cada una como tecnología. Sin embargo, el 4G ya está ayudando efectivamente a realizar un salto bastante grande con respecto a la evolución tecnológica hacia el camino de una minería inteligente. Definitivamente de aquí a algunos años me atrevería a decir que el 5G cuando ya esté maduro se puede realizar lo que sería la aplicación definitivamente va a ayudar incluso más a lo que sería la mejora productiva. Perfecto. Un poco siguiendo la consulta de Jorge Gutiérrez, nos comenta que las redes inteligentes que son capaces de adaptarse al tráfico ya él comenta que existen o identifican posibles problemas y actúan de forma dinámica. Huawei ha desarrollado este nivel si para la identificación del tráfico definitivamente ya se tienen algunos desarrollos por ejemplo en la red MPLS efectivamente como se define la red MPLS ya permite justamente la identificación del tráfico para segmentarlo de cierta forma lógicamente se realiza esa en una misma infraestructura por eso en el caso de la misma que se comenzó a implementar y en todas las que nosotros estamos ofreciendo efectivamente se dispone de la red MPLS como concepto de una misma infraestructura hacer una segmentación de diferentes flujos o diferentes ya digamos un poquito más a detalle diferentes DLANS que pertenecen a distintos procesos pero si ya se tiene justamente lo que sería esa tecnología o esa digamos inteligencia para poder realizar lo que sería la identificación de distintos procesos distintos flujos para cada uno del mundo correcto gracias Gabriel para ir terminando ya con las preguntas tenemos disculpen que no podemos contestar todas Gabriel también nos va a ayudar respondiendo las preguntas por escrito que no habían podido ser respondidas ahora me gustaría terminar con esta que formula Dante Mancilla las nuevas tecnologías de 5G en qué medida desplazarán al ser humano y el ahorro económico para las empresas y de seguro mejorará la calidad del servicio sí indiscutiblemente el 5G va a mejorar a ver nosotros hemos visto que la evolución de las tecnologías el 4G cambia lo que sería este la ha cambiado la en muchos aspectos la vida de las personas pero el 5G va a cambiar efectivamente todo con el 5G ya no estaríamos hablando solamente de comunicaciones básicas como hoy mismo la conocemos ya vamos a saltar a lo que serían las realidades virtuales definitivamente cómo va a ayudar a la empresa caso que efectivamente puso Aldo donde estaba una persona en un cuartito definitivamente se va a ver potenciado con el despliegue del 5G una de las características principales de estas dos tecnologías es que las operaciones se necesitan tener respuestas en tiempo real si bien ya la 4G tiene una latencia relativamente baja el 5G realmente rompe incluso con estas estos rangos normales que nosotros conocemos y definitivamente vamos a tener un control aún más masivo porque me refiero a un control masivo actualmente nosotros podemos ir hablando que con el 5G vamos a tener lo que sería el IoT sería internet para tener las conexiones masivas todo contra todo ya no sería definitivamente hombre con la máquina sino también estaríamos hablando de máquina con máquina todo sensado todo controlado todo realmente interconectado ahora el desplazamiento o el reemplazo digamos de la tecnología por el humano al final siempre va a necesitar desde algún punto de vista lo que sería la intervención humana para realizar algunos elementos de estas nuevas tecnologías entonces yo no creería realmente que el hombre o las personas o los trabajadores van a ser definitivamente reemplazados sino que van a ser complementados justamente con esta nueva tecnología la idea es que complementen y que se unifiquen para que se pueda convivir efectivamente hombre-máquina perdón yo quisiera hacer un pequeño complemento a esa respuesta porque la tecnología tecnologías como 5G pueden ser muy excitantes y pueden aportar muchísimo pero traen un tremendo desafío aparejado y yo lo sé por experiencia propia me ha tocado ver operaciones en donde la colección de datos la recolección de información en tiempo real se ha logrado pero no se ha podido convertir en acciones efectivas el desafío que traen estas nuevas tecnologías es que nos ponen los datos a los pies nos ponen todas las informaciones a la mano y estamos preparados para saber qué hacer con ellas hay un paper muy interesante de un ingeniero sueco si no me equivoco Francis Eiliger analiza el problema del exceso de información en las operaciones por ejemplo en los centros integrados de operaciones uno de los principales problemas que se produce es el exceso de información es el tener ahora información que antes no tenía es tenerla toda a la vista toda desplegable pero cómo la jerarquizo cómo la utilizo entonces vuelvo de nuevo al punto las tecnologías por sí solas no resuelven problemas lo que lo resuelve es un análisis cuidadoso del problema y de la solución que requieren perfecto perfecto de acuerdo contigo muchas gracias muchas gracias ha sido un gusto tenerlos esta mañana como le indicaba a Gabriel al inicio la presentación ha sido bastante dinámica creo que hemos podido entender varias cosas comprender aquellos aspectos que tal vez no teníamos claro Las preguntas para el público se las van a enviar a Gabriel y para que puedan responderlas, tal vez con el apoyo de Aldo, también para que puedan tener ambas opiniones. Muchas gracias a ambos por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y esperemos que la audiencia les haya quedado bastante claro con respecto a la presentación del concepto que nosotros hemos querido transmitir. Muchas gracias a ambos. Bien amigos, estamos llegando de esta manera al final de la tercera capacitación disruptiva online que organiza CIT Perú. Muchas gracias a aquellos que se están sumando a la comunidad CIT. Los esperamos la próxima semana. Nos vemos.